Buenos días amigos desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda, mirad, voy a cambiar al uso y a calcetines de prao, porque ya en el prao donde están no comen nada, y me les voy a llevar al prao de la casa de campo Valdelmazo, esa casa rural estupenda, que en vez de segar el jardín, pues lo que hacemos es, ya como es temporada baja, pues aprovechamos y se lo damos de comer a nuestros animales. Mira, y aquí vienen los burriquines detrás. Ven, ven, cus, 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 y vamos a cambiar también a calcetines. Hoy tenemos un día en el asón un tanto extraño, de repente llueve, de repente sale el sol, y mirad que chon se me ha puesto el uso, que cerdo le tengo, lo uso. Le voy a tener que pegar un baño, pero un baño de olor de verdad. Se revoca entero en el suelo para rascarse, y como es blanco, pues en lo blanco ya sabéis que la mierda se ve siempre. Se ve siempre más. A ver, Luso, ¿qué haces? Vamos a ver, ¿eh? Que te me adelantas. ¡Wow! Ahí. Atrás. Luso detrás de mí. ¿Quiere ir delante de mí? No puede ser. Así que, mirad cómo está la montaña, toda, toda nevada. Luso, a ver, tenemos la montaña, a ver que os lo enseño. Ay, a ver, Luso, para. Mirad cómo tenemos Peñalusa, todo nevado, todo nevado, y el otoño ya. Tenemos los burriquines ya calcetines, mirad qué guapo está Calcetines. Vamos a cambiarle de prau. Y mira, me acompañan las dos lobinas y Lucas, que hay muchos días que me preguntáis, Marta, que es de las lobinas. Pues mirad, fieles compañeras, que me acompañan a todos los sitios. Así que, mirad los castaños, y no sé en vuestras zonas, pero aquí los castaños, la copa de los castaños, se han puesto mal a todas las copas y se están secando. Todos, ¿eh? Pero mirad, todos, todos los castaños se están secando. Bueno, vamos poco a poco para arriba con estos animales. Mirad, en esta finca he estado quitando esta mierda que sale, que es el estremonio ese, que es tóxico y que crece como los demonios. Mirad qué castaño marbonito, qué colores ocres tiene. Y la peña, ¿eh? Ahí hemos pasado el verano con las vacas, y ya las vacas, pues las vamos bajando. Ya visteis ayer que metimos, que metimos una pila de ellas, y la cuadra se va llenando. Y me decía anoche una señora que me llegó al alma, Marta, y por el día que hacéis, que andáis siempre tan tarde. Pues mirad, hoy nos hemos levantado a las seis y media. A las siete estábamos en la nave. Hemos limpiado las cuadras, hemos echado de comer. Hemos mirado de preñez a alguna vaca. Hemos atendido los bueyes. ¿Qué más hemos hecho? Ah, hemos venido a por los burros. Ahora vamos a dejar los burros, a ver si me da tiempo a ir al banco. Porque claro, ahora tengo que coger el coche, porque como nos han cerrado el banco aquí en La Gándara, que solo abre dos días a la semana, y tengo que hacer una gestión importante, tengo que coger el coche y marcharme hasta Ramales de la Victoria, que es media hora para arriba y media hora para abajo. Luego venir, preparar... Vamos a subir la cuesta. Luego venir, preparar la comida, poner una lavadora, planchar, subir otra vez a ver las vacas que están arriba en el puerto, que ya están muy cerca de la cuadra, pero bueno, hay que subir a verlas, ver las yeguas. Madre mía, pues todas esas cosas hacemos un día normal, sin complicaciones. A todo esto le añades que tenemos complicaciones, pues apaga y vámonos. Bueno, vamos para arriba. Poco a poco, vamos para arriba. Mirad qué verdes están todos los praos. Qué bonita está Cantabria. Y la verdad es que tenemos la suerte de que Cantabria está verde no solo ahora, sino todo el año. Bueno, cuidado qué mierderos tiene. Cuidado mirad cómo se ha puesto, ¿eh? Tengo que... Vale. Vale, vamos, calcetines. Calcetines no se ha manchado tanto. Bueno. Y aquellas dos no dejan en paz a Lucas, que le están mordiendo. Mirad lo que hacen a Lucas. No le dejan, no le dejan, pero ni pa' bien, ni pa' mal, ¿veis? Una de cada oreja y así juegan... Y así juegan... ¡Epa! Luso, que me tiras. Y así juegan con Lucas. Bueno. Pues vamos poco a poco pa' arriba. Por estos caminos. Este... Esta pista que veis aquí es la pista que hicieron cuando hicieron la concentración parcelaria aquí, Cañedo-Quintana. Y hicieron esta pista que la verdad es que fue maravilloso. Alas, como juegan. Y Lucas se tiene que meter dentro de los alambres porque estas dos no le dejan en paz nada, 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 nada. Bueno, nos saluda Maika desde Santiago. Lo que tiene que aguantar no lo sabéis bien. Lucas va más a su bola, ¿veis? Ya van las dos. Allí como locas a buscarle. Bueno. Y otra vez a las orejas de Lucas. A ver, Luso. Vale. Vale. Mira calcetines. Qué guapo, ¿eh? Y los burriquines. Venga, vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba poco a poco. Bueno. Y no sé si os habéis dado cuenta de la limpieza que tenemos en las zonas rurales. Os dais cuenta que no hay un plástico, que no hay una cuerda, que no hay nada tirado. En cambio, cuando vas a Santander o cuando vas a las ciudades, en las orillas de las fincas o por todas las orillas hay plásticos, basuras, colillas, todo hecho una chonería, mirad. Y aquí, nada. Oye, esto de las cuestas... Mirad, mirad, mirad. ¿Qué flores han salido aquí? Las prímulas. Eh, mirad. Estas son las prímulas. Yo no sé cómo salen ahora si estas son de primavera. Mirad, ya está una margarita. ¿Cómo ha crecido calcetines, eh? Ha crecido a tope. ¿Veis? Ya están liados con las orejas de Lucas. Cuidado, mira, ¿veis? No, pero escucha. ¡Epa! Que me tiras. No os penséis que es broma mirad a las orejas. Una a la oreja y la otra a la otra oreja. A ver, nos saluda Conchi Nieto, seguidora y suscriptora de la ganadería. ¡Ay! ¡Lujo! Me pisaste, me cago en diez. ¡Ostras! ¡Qué pisotón me has dado! Mirad, ojos azules. ¿Eh? Bueno, pues ya vamos llegando al pueblín. Ya vamos llegando arriba. Vamos, ahí hay, hay un potro de un vecino. Y este es mi pueblo, Cañedo, veintitrés vecinos entre montañas en este paisaje extraordinario. Venga, vamos, vamos que nos vamos. ¡Ay! Y mirad cuántas chimeneas ahuman. ¡Je! en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, ¿Sabéis por qué? Porque no hay nadie en casa, porque no vive nadie, solo vienen los fines de semana. A ver, vamos, a ver, bueno, bueno, vale, bueno, pues para que veáis lo que es lo que es el rural. Mirad, ahora aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casas, ahora mismo, en este momento, vacías, completamente vacías. Y aquí, a este otro lado, tenemos tres casas llenas. Y fin de la historia, se acabó. Y luego, en el barrio de arriba, pues otras una, dos, tres, otras cuatro casas llenas. Y se acabó. Se acabó lo que se daba. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Mirad, las pocas ovejas que quedan ya en el pueblo. Antiguamente, aquí, todos los vecinos del pueblo, pues te venían ovejas. ¿Y ahora qué pasa? Pues que hay que tener muy poquitas ovejas. ¿Por qué? Pues porque se las ha comido todas el lobo y entonces hay que tenerlas pues en fincas. Y como esto es un minifundio, aquí no somos como allá abajo en Extremadura o en Castilla, que hay fincas de cien hectáreas, nuestras fincas son así de grandes. Mirad, esa es una finca donde están las ovejas. Esta de aquí es otra finca. Esa de la iglesia es otra finca. Y ya lo veis, fincas súper pequeñitas que a veces entras con el tractor se nos adelantaron los burros. Se nos han adelantado los burriquines. Bueno. Se nos han adelantado los burriquines. No pasa nada. Ahora les ponemos detrás otra vez. Vale. Vale. Bueno, Lucas, ven aquí, lobo. ¿Lobo? Ya llegamos, eh. Ya llegamos. Vale. Vale. Vamos a subir por aquí. Mirad, esa casa que se empezó a construir hace un montón de tiempo, la de la parte de allá, y ahí quedó parada la obra. Y la de acá, pues era una casa vividora que ya, pues tampoco vive nadie. Y aquí, pues viene una familia de Sevilla que ahora no está y ahí sí viven. Aquí vienen los fines de semana, aquella también vienen los fines de semana y ya lo veis, todo vacío. Todo vacío. Bueno, y ahora ya estamos en la carretera general que se supone que la van a arreglar. Se supone que estaba proyectada para arreglarla, pero que no acabamos, no acabamos de ver la luz del arreglo de esta carretera. Bueno, ya estamos llegando. Es curiosísimo porque a algunos les sonará chiste y dirán, Joab, pero ¿os podéis creer? ¿os podéis creer que hay más perros que niños en el pueblo? Es así de triste. Pero aquí niños ya solamente hay tres. Si Dios quiere, nacerá otro niño, no, otra niña, yo creo que va a tener una niña David y mi peluquera, que ya os la conocéis, que os la he enseñado alguna vez. y nacerá un niño o una niña ahora en diciembre, enero. ¡Uy! Mirad lo que aparece por ahí. ¡Epa! Para el uso. Mirad lo que aparece por ahí. ¿Lo veis? ¡Ja! Y se esconde ahí. Vamos. Vamos a darla para arriba que se nos ha bajado aquí de turismo rural. Una vaquina. Mira calcetines. ¡Qué guapo! ¿Eh, calcetines? Mirad qué grande se ha hecho. Cuidado, ¿eh? quién iba a decir que le íbamos a sacar adelante que nos... que le cogimos con tres días de vida, con tres días de vida que perdió a su mamá y fuimos capaces de sacar a calcetines, vamos, calcetines, de sacar a calcetines adelante a base de biberones, a base de mucho amor, de mucho cariño y hoy tenemos un potro precioso. Luego estuvo mucho tiempo con nosotros en la cuadra, luego ya se hizo amigo del uso y le soltamos... le soltamos... Mirad. Mirad la señora. ¿Eh? Se nos ha bajado. Marta, tienes que animarte y tener otro bebé. Cállate. Pero si yo con 44 años ya no agarro cría. ¿Dónde voy a ir yo? Mira, ya está ahí el veterinario esperándonos. Pa' que no se me marchen pa' arriba y vamos a meterles aquí a este para que le pazcan y van a estar aquí pues muy, muy bien. Ah, calcetines, qué guapo es. Pues sí, la verdad que los que nos seguís hace ya casi un año, en abril, en Semana Santa, acordaros, fue cuando calcetines... Vamos, calcetines. Vamos, gordo. Venga, anda. Eh, calcetines, vamos. Fue cuando calcetines se quedó sin mamán y le cogí, como dice el otro, en mi regazo, ¿eh? Bueno. Venga, calcetines. Eh, calcetines pa' arriba. Venga, arriba. Venga. Vamos, sube. Sube. Vamos. Ven. Ven, calcetines. Vamos, burriquinas. ¿Veis? Y tengo este prao que está sin pacer, que es el prao de la casa de Campo Valdelmazo, nuestra casa rural. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es ponerle a esa aquí para que... Bueno, pues para que pazcan. Mirad las pipis. Qué bien están ahí. Bueno, vamos a quitar la cabezada o la cuerda porque ni cabezada ni es nada. Venga, calcetines, vete a pacer. Venga, luso. Bueno, pues ya hemos llegado a destino. Mirad qué vistas tienen hoy los burriquines. Van a pacer súper bien. ¡Hala! María Magdalena dice que sí, que ella se acuerda. No hay presupuesto para las rurales. Si se miden ve y veces, eh, nada eso pasa aquí con la carretera parecida. Qué alegra. Bueno, pues os da alegría ver a calcetines, eh, por mirarle. Qué cosa más bonita, qué grande se ha hecho. Es un fenómeno que nadie, que nadie daba ni un duro por él, eh. Y mirad cómo conseguimos sacarle adelante. Y mirad, os voy a enseñar las pipis. Mirad, las pipis que las tenemos aquí. mira, mira, mira. Aquí tenemos los patos, tenemos el pavo, las gallinas. Aquí están. Quirico. Fátima Pereira nos dice que qué grande calcetines. Qué guapa está, qué guapo está ese potro, nos dice José. Bueno, pues están bonitos, bonitos, sí. Y ahora, pues nada, les vamos a tener aquí un par de días y luego, pues, habrá que ir pensando porque ya no quedan más prados de limpiar, habrá que ir pensando mandarles pa' casa. Mirad qué bonito está el mazo grande y el mazo chico. Que ahí tenemos la cueva más grande, la cueva subterránea más grande de toda España con 152 kilómetros de longitud topografiados. Eh, que se le escapa el uso. Se le marchó. Y calcetines con él. Y ahí tenemos al veterinario que está poniendo, que está poniendo el pastor. Da los buenos días. ¿Eh? Se le marchó. Bueno, pues ahora vamos a poner el pastor para que estén aquí y no se marchen y no se nos vayan, no se nos vayan a la piscina ni nos rompan el jardín de la casa. El uso retorcido. Bueno, pues aquí les tenemos. Mirad qué estampa más bonita con la iglesia de fondo, con las montañas. Bueno, pues así veis cómo es Cañedo y cómo es esta Cantabria profunda. Bueno, pues nada amigos, nos vamos a ir despidiendo, a ver si nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer, que es mucho, que luego me riñen las seguidoras y me dicen ¿pero qué haces todos los días a las 10 de la noche? Pues es que no me da el día de sí. Es lo que hay y es lo que tenemos. Así que un beso enorme y que paséis una feliz jornada de lunes y los que estéis de puente a disfrutarle mucho.